chico lo que era un mamá huevo, pensando que te estoy dando la oportunidad de volver a jugar, esta no vale, yo te voy a dar la clara, te voy a pagar un combo de perro entonces, pero por qué no, porque marico, la que aportamos te la gané, te explotaste como un huevón y empecé a decir que se mudó el juego, ahorita estás diciendo, no, 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 marico, pero es que, pero mira la foto, y yo vi la foto y todo usted que tiene el casito el carro afuera, esa mierda con tocar el mortalito, no, pues sí, eso es salí todo, niño rata, niño rata huevón, niño rata tú, niño rata Edu, un niño rata, estás escuchando tipo, marico, pero si te salí que el carro explotó, es que te salidas del mapa, no, marico, pero es como cuando te quedan los rebotes en FIFA, no te puedo quedar por eso, exactamente, bueno, no se puede quejar por eso, exacto, te salió el mapa explotó por huevón, no me salí del mapa, pero lo rebote es algo que ven con la física del juego, o sea, como que no te saliste del mapa, pero benefician al otro, claro, pero es una física y también es un campo imaginario, o sea, si tú no te sales, no te sales y ya, entiendes, qué fue lo que pasó, yo no me salí, tomo a mí, peligrosa la cosa cuando me quemo, yo me cago en ese diablo, ah, Diego, Diego, John Mico es liviana, verga, no sé, sabes quién es John Mico, no, John, marico, la que canta, hablando claro, tengo un problema, es que me vas haciendo rápido, no hay menos, ay, chamo, compí tu perro otra vez, compí tu perro, sí, si te fijas, son cinco rondas, claro, es una ronda de cinco, sí señor, sí señor, perrito, vamos, y vamos por el dedo papá, para que le duela, si tú haces dos, y después haces dos más, tendrías ocho, tendrías que hacer tres, tendrías nueve, si tienes nueve y yo tengo ocho, tienes que guardar la última, qué habla, esta es la última ronda, chico, estás hablando, son cinco, sí, son cinco, cambia, ahora te grabo, cambia las reglas, cambia las reglas, yo llevo rato que escuchando, y he dicho, he dicho cinco ese rato, ah bueno, pues, ah, edu gana contra diego, automáticamente diego, premio castigo, apú, 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 ¿qué debería hacer? ¿qué debería hacer? ¿qué debería hacer tipo? yo debería agarrar y decir, le bajó a un huevo, yo te gané, la que te llegue a ganar, madre, ¿qué es eso? ah, tú podrías hacer eso, pero moralmente, claro, 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 dile, tipo, dile, tú podrías hacer eso, pero moralmente, tú sabes que diego, mentalmente, no te va a contar esa victoria, así que, por más que tú pienses que haya ganado, sabes que en el interior, él no te lo está contando, el perro no va a contar esos reales, porque yo no se los voy a pagar, tranquilo que yo estoy grabando todo, todo esto va para el grupo, para que la gente escuche, y de su veredicto, y de su veredicto, porque tú eres un maldito niño rata, escuchando todo el mundo, Ronald, te abuena me la cobo todos los días, hijo de mi puta, y de su veredicto,